Pero hay otra forma, y ahí me dice cuándo fue la última que hice. Antes tenía un trabajo de oficina. Me sentía que estaba limitada en cómo manejar una computadora. Solamente sabía lo básico, pero no era lo suficiente que necesitaba para ese tipo de trabajo. Y eso fue lo que me orilló a buscar este programa. Antes yo trabajaba en una fábrica y no sabía ni cómo prender una computadora. Si la máquina hace esto, pucha este número. Si la máquina hace el otro, pucha esto y no sabías por qué. Tuve una enfermedad del corazón. No me quisieron esperar y me dijeron que ya no tenía trabajo. Dije, pues, ¿sabes qué? Voy a ir a la escuela para aprender algo para que no me puedan correr así de fácilmente. El disempleo lo miré como una oportunidad para reinventarme. Configurando una cuenta de Google, si aún no tienes una. Y creando una contraseña segura. Mis estudiantes en su mayoría son latinos. Los estudiantes tienen muchos retos cuando solicitan trabajo. No tienen las destrezas de digitalización porque no saben cómo manejar la computadora, con los sistemas. Y nosotros les damos esa venida y les abrimos la ventana a que puedan desarrollar esas destrezas. Estamos hablando de un impacto de generaciones. Mi meta profesional es terminar con mis asociates y trabajar de machinist. Las clases de Google me van a ayudar mucho para la clase que sigue. Porque la clase que sigue todo es computerizado. Me siento con más confianza y puedo ir allá afuera y pedir un trabajo y ponerlo en mi resume. Si alguien me pregunta, ¿cómo se hace eso? Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. La educación es importante para cualquier persona. Nunca se deja de aprender. Empiezan muy tímidos, con mucho miedo. Y ya como va pasando el tiempo, se desarrollan. Hablan de las destrezas que aprendieron y cómo pueden contribuir. Se les abrió un mundo de oportunidad.